El jugador tigo de esta noche es Eugenio Isnaldo con dos tantos del conjunto de Die Strongets. Eugenio, tengo entendido que son tus dos primeros goles con la casaca de Die Strongets. Sí, sí, bien. Bueno, buenas noches. Nada bien. Muy contento. Hacía varios partidos que lo venía buscando y bueno, a veces no llega, pero bueno, llegaron dos juntos, así que contento. Bueno, podía haber sido un poco más, ¿no? Ahí también los defensas te estudiaron y ahora a concentrarse para enfrentar a Blumi y luego el torneo internacional. Sí, sí, tenemos una Sevilla importante de partidos, vienen muchos cada dos, tres días. Así que bueno, contento más que nada por el grupo. Hacía dos partidos que no podíamos conseguir la victoria, así que no había un propuesto de volver a ganar, así que contento por todo el grupo. Felicitaciones, Eugenio, eres el jugador tigo. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.